El payaso Flechita regaló un espectáculo variado a los infantes y sus familias en el Parque de la Libertad de la Ciudad de Matanzas para celebrar el Día de los Niños. Cantajuegos, la magia humorista, juegos deportivos, trabalenguas y adivinanzas sobresalieron entre los principales atractivos de la jornada. El artista Valois Rodríguez Ramos da vida al payaso y se presenta cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la mañana. Anualmente, el tercer domingo de julio en Cuba festejan el Día de los Niños. Esta celebración vibrante recuerda la alegría, la inocencia y la energía inagotable de la infancia. De esta forma se reconoce el derecho de los niños a la felicidad, a la educación y a un futuro lleno de oportunidades. Ladies Martínez Ramos, Sistema Informativo.